Tengo que estar cerca para que nadie vea Nada, nadie ¡Para que este nombre es punto! ¡Para que este nombre es punto! ¡Para que este nombre es punto! ¿Cómo que hace Sandra? Bueno Aquí Sandra parece un niño de que ¡Uuuh! ¡Se fue! Ay, si Sandra me oye, Dios mío Pero mire, vamos a hacer una Vamos a relajarnos un poquito ya al final del programa, ¿verdad? A ustedes les gustan las frases célebres de amor De sentimiento, de madre, de todo ese tipo de cosas ¿Verdad que sí, muchachos? Motivadora, motivadora Les gustan las palabras motivadoras Dame una palabra motivadora, no es mía Vamos a ver, una cualquiera Palabra o frase Una frase, la que tú quieras Sí, sí Mientras más me como tu pan Mejor Dame una frase motivadora, Osei, dame Yo tengo una que siempre va conmigo ¿Cuál? Tranquilo, que todo va a salir bien ¿A qué se debe eso? Todo siempre sale bien Esa es la palabrita Aunque sea al final Todo sale bien Por ejemplo, si vamos a la luz Tranquila, que todo va a salir bien Todo va a salir bien Si vamos a una operación, es tranquila Si vamos a un besado, es tranquila Es una frase, ¿verdad? Si tú tienes alguna frase Si falleció, tal vez se le dice Dios Dale Es una frase, no muy, de que Sí Buenos días No me venga a decir que con la media Que me da calor No, Luis Buenos días no significa solamente buenos días Sino que pienso en ti todas las noches Uepa Espérate, espérate Que yo le puse nada No Lo bueno no se repite, papito Esto está fuerte Dime, Joan, dime Siga adelante Siempre siga adelante Esa es otra, esa es otra Es un cliché Hermano, mire, sigue adelante Adelante Mira, no ha pasado nada Sigue adelante Pero ok, ya ustedes tienen la idea Ahora, yo tengo ocho imágenes Y me gustaría, empezando por Noemi Que elija una imagen del uno al ocho Para ver, y ella puede explicárselo al público Vamos a ver, Noemi Elige un número del uno al ocho El cinco El cinco Vamos a ver que dice la imagen número cinco, señor director Y yo te la voy a ir preparando para que todos sepan de qué se trata Ay Dios mío Bueno La imagen número cinco dice Muchos de los fracasos vitales son de gente que no se dieron cuenta lo cerca que estaban Del éxito cuando se rindieron Explícame eso, Noemi Ay Muchos de los Ah, tú no escuchaste Esto no es un examen, dale Mirala ahí Ok, muchos de los fracasos vitales son de gente que no se dieron cuenta lo cerca que estaban del éxito cuando se rindieron Dame, dame la explicación No aprovecharon, no aprovecharon al máximo su momento Eso es lo que tú entiendes Sí Y tú que dices, José Luis Bueno, eso es, muchas personas que no aprovecharon Dicen, esto es rendirse Rendirse es parte del fracaso Como dice, la desesperación, quizás se desesperaron Y no se dieron cuenta lo cerca que estaban del éxito Y por eso fracasaron Bueno, entonces, ¿eso es cobardía, Joan? Eh, yo entendí otra cosa Yo, dile Porque yo me parece que es otra cosa Vale Eh, la frase dice ¿Puede decirme un momento? Un tema nuevo Sí, dice, muchos de los fracasos vitales son de gente que no se dieron cuenta lo cerca que estaban de llegar al éxito Eso es de personas que se rindieron porque, o sea, toda la vida es difícil, lo sabemos, muchas cosas son difíciles Pero la frase se refiere a personas que se rindieron estando muy cerca de lograr sus metas Bien Cobardes No perseveraron No perseveraron Elígeme Luz María García ahora del 1 al 8 Que no sea el número 5 El 2 La número 2, señor director Wow Y esa parece que le llega como debe llegarle Dice Te peleo Te celo Te hago enojar Pero cada día que pasa Te quiero más Es una, es una bulla También un comentario para todas esas personas ¿Llegó? Dale Un comentario para todas esas personas que están No lo creo Dale, dale Ese es un buen post para una foto que usted quiera subir Usted la sube, etiqueta gente radio o cualquiera de los integrantes Y puede salir aquí en vivo Lo que significa eso, dime Vamos, tú sabes, amor propio, te quito Ya no va a hablar, ya lo dijo No, amor ¿Verdad? Ya, ya lo dijo todo Ella sale rato Oye, le cayó como que fue como de aquí Dame, Joseby Bueno, mírenme la número 7 La número 7 7 7 7 para el señor Joseby Oye lo que dice Todos queremos lo que no se puede Somos fanáticos de lo prohibido ¡Uepa! Yo tengo la número 7, señor director, eh Parece que está por el contrario Sí Pero él eligió la número 7 La número 7 ¿Cómo que dice la número 7? Adelante La número 7 dice aquí Todos queremos lo que no se puede Somos fanáticos de lo prohibido Bueno Está fuerte esa Todos queremos lo que no se puede Bueno Es que no me da que papá Probable Tranquilo, tranquilo Todo va a salir bien Pues bien Entonces todos queremos lo que no se puede Bueno, eso es una vida Un poco incómoda La mayoría de personas Siempre está buscando cosas Que no puede lograr Cosas que no puede lograr Esta es la frase Sí Todos queremos lo que no se puede Y somos fanáticos de lo prohibido Lo prohibido es mejor Dice Luis Que todo lo prohibido es bueno No sé por qué Si no, pregúntale allá En principio a Dan y Eva A mí me parece que tú quieres Que no, tú me aterrizas Porque yo tengo valor El chico Yo, yo Porque me gusta decir La cosa con valor A mí me encanta lo prohibido Y he declarado A mí me encanta Las mujeres ajenas Y me encanta Las mujeres casadas Ahí es donde yo no quería entrar Tú sabes por qué A mí me gusta Las mujeres casadas Ahí es donde yo no quería entrar Porque en la práctica Hay que hacer cosas diferentes Otra mujer Ha dicho Santo Dios Vamos a ver Cuál es la frase Vamos a ver Vamos a ver Dale Dale Él elige la número 3 La número 3 Señor Tiene esto Bueno La número 3 Yo te la voy a leer Mírala ahí Y es que El amor No necesita ser Entendido Simplemente Necesita ser Demostrado Pablo Coelho Dijo eso Demuestra Bueno Ahí está más Que claro Que el amor No se dice El amor se demuestra Con nuestros actos Con nuestra pensión Con nuestro cariño Yo soy un filósofo Para todos ustedes Pero tú ha demostrado El amor La filosofía ¿Cómo tú demostrarías El amor Por ejemplo A una persona querida Amada En lo emocional Y sentimental Claro Bueno Escribiéndole todos los días ¿Qué? Escribiéndole todos los días Pidiéndole Vernos más a menudo Porque ahora mismo Con las redes sociales Se ha perdido mucho Lo que es la interacción Persona a persona Lo que se está viendo mucho Es a través del mensajito Que tú quieres otro Así que Haciendo algo diferente realmente Vamos a ver Vamos a comer Noemí Entre la 1, la 4, la 6, la 9 ¿Cuál eliges? Entre la 1, la 4 Ah pero ve acá Es que tú estás nerviosa Dígame Ponte televisión Dime Explícame Tú te crees que tú Que sabes En una universidad La 4 para ella Señor director Que nos queda un minuto La 4 Vamos a ver La 4 dice lo siguiente Soy de los que confían Demuestra y espera Pero también sé callar Irme Y no perder el tiempo Bueno Esa salió como muy dura Ahí está David mirando Pues yo no busco nada Ahí Dale Noemi Noemí Noemí Y ¿Qué? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos a parar Vámonos a parar Vámonos a parar Dígame los números, dígame los números. Te queda la número uno, la número cuatro y la número... No, la cuatro o no. Digo, la ocho. La nueve. Y la seis. Deme la uno, entonces. La uno. Tenemos con la uno. Te voy a dar la imagen número uno a José. Adelante. ¿Te la digo? Dele. No busques a alguien que resuelva todos tus problemas. Busca a alguien que no te deje enfrentarlo solo. Muy bien. Sí. Muy bien. O sea, con manillo al dedo. Buscar un apoyo, señoras y señores de gente red y que nos esté escuchando. Esa frase quiere decir, y José Viverte le está explicando, de que debemos de buscar un apoyo. Una persona en cual nosotros apoyarnos, que nos enseñe a hacer las cosas. No que la haga por nosotros. Bien. Hasta que a las mujeres... La número seis y la número ocho. ¿Cómo si la ocho ya la han presentado dos veces? No. Sí, falta la nueve y la seis. No. Sí, Luis. Que no tengo la... Dime, ¿no ha dado la ocho? La ocho. ¿Qué le quiero? Dame la seis. Dale la ocho. No, no, la seis. La seis. Dale la seis a Luz María. La seis dice... Luis, no me la cambie. Bueno, mírala ahí. Sí. No, 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 esa ya la dijimos. La seis dice... Deja de esperar que las cosas pasen. Señor director, ponga las seis. Y haz que pasen. No, no, que me ponga las seis. Yo no sé... Yo no estaría ahí, Luis. Pero la que tú elegiste ahorita te salió... No importa las seis. Deja de esperar que las cosas pasen. Y haz que pasen. Ahí está. ¿A qué tú le tenés bien eso? A nada. ¿A nada? ¿A nada? Te voy a dar la número ocho a Joan. A Joan. ¿La quiere, Joan? Dele, dele. Por último. No existe el amor imposible. Existen personas incapaces de luchar por él. Ahí termino. Explícame eso. Que no lo entiendo. No existen amores imposibles. Existen personas incapaces de luchar por él. Ya. Bueno, pues no lo que ha pasado tarde por difíciles situaciones amorosas. Que lo conllevan a lo que es no creer en el amor. La desconfianza. La desconfianza. ¿Qué es de confianza para ti? Porque a ella le toca y entonces se mete en la conversación a la debatida. ¿Qué es de confianza? No creer en las personas. No creer. O hacer que una persona te cree esa desconfianza. Porque la desconfianza no llega porque llega. No, por eso mismo. Es que la persona provoca la desconfianza. Existen personas que a pesar de fracasos amorosos continúan en busca de ese amor verdadero. Ese amor raso. Y existen personas que al sufrir alguna ruptura amorosa muy fuerte pues deciden no creer más en el amor. Y esas son las personas que no son capaces de luchar por el amor. Pero no está tan serio en este programa. Pero si tengo entendido que es un programa serio. Pero es broma. Bien, dame una frase para terminar. ¿Y una frase? Sí, rapidito. Ay Dios mío. No, no llegará ninguna. ¿No te llega ninguna? No. Ni contigo ni si tú tienes mi mal remedio. Ay, ay, ay. Contigo porque me vas y si tú porque me muero. Fíjate. Dale una frase, Lu. Dios, no, no. Estoy neutra. Ok. Dios, no, no. Estoy neutra. Está bien esa. Dios, no, no. Estoy neutra. No es. Dale, no a mí. Dale. ¿Qué? Siempre firme. Está bien. Dale, José. Todo llega. Para el que sabe esperar. A mí no me puede esperar. Yo tengo perra. No menos.